Las palabras iluminadas de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos que nos ven y nos escuchan. Miren, el tema de la salud mental es un tema recurrente, cancino, y que se repite de una manera casi que nos absorbe, porque la indiferencia oficial hacia la importancia de este tema y la indiferencia del Estado es preocupante. Es preocupante y no es solamente consustancial al Estado Dominicano, desde luego que no. Es una negativa de toda una sociedad, la sociedad occidental particularmente, de hacer frente a los problemas desde la raíz. Y por eso vemos los tiroteos que estamos viendo interdiario en Estados Unidos, o por eso vemos las reacciones desproporcionadas, violentas y armadas que se están viendo en redes sociales, el incremento de los feminicidios, las reacciones violentas de dirimir cualquier conflicto, cualquier altercado de la manera más violenta y desproporcionada posible. Pero este tema de salud mental, tenemos que abordarlo de una manera definitiva y categórica, y no se trata solamente de dar continuidad a este proyecto de ley al que me refería hace unos días que está cursando en el Congreso, sino también de proveer de medicamentos y de cobertura apropiada y de diagnósticos apropiados a las personas que pudieran padecer de algún síntoma vinculado a esto, porque como muy bien señalaba, las estadísticas están subiendo y son preocupantes. Y estas son las cosas que nosotros entenderíamos que tendría que estar haciendo el Congreso de la República Dominicana en estos momentos, que va muy bien de la mano el tema de salud mental, porque precisamente pensar en crear una nueva provincia, Matías Ramón Mella en la provincia de Santo Domingo, y no un tema vinculado a la salud mental, quizás es que una cosa tiene que ver con la otra, porque a veces las explicaciones más irracionales son las que se ajustan a la realidad subyacente. Y en ese sentido, la Cámara de Diputados de la República ha hecho un flaco favor a la democracia dominicana y sobre todo ha dado una estocada fortísima a lo que es el movimiento municipalista, porque las decisiones se están tomando sobre la base de posturas clienterales y políticas y no técnicas. El país tiene que abordarse hacia la descentralización del servicio, desde luego que sí, y al fortalecimiento de los gobiernos locales, desde luego que sí, pero eso no implica necesariamente hacer un proceso de metástasis política en todo el territorio nacional que no tendría fin y que no sabríamos en qué momento iríamos a parar. Y el Senado de la República tiene sobre sí ahora la infausta tarea o el gran honor de salvar la dignidad del Congreso y rechazar este absurdo jurídico que ha sido aprobado de manera abrumadoramente cuasionánima en la Cámara de Diputados. Y el Senado lo tiene que hacer como institución que es para enviar un mensaje a la sociedad política dominicana de que en el Congreso no se están asignando cosas y de que en el Congreso se está actuando con responsabilidad. Y si el Senado no hace eso, entonces lo deberían hacer los senadores del PRM. ¿Por qué? Lo deberían hacer los cerradores del PRM para evitar que sea el presidente de la República, con una ley aprobada en ambas cámaras, el que tenga que enfrentar el clamor popular y darle el portazo a este proyecto y negarlo. Deberían evitarle al presidente ese incómodo momento. Deberían evitar enfrentarlo a una realidad para la cual ni él la estaba buscando ni tampoco se la merece. En ese sentido, esperamos que el Senado de la República en los próximos días tome la decisión apropiada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista clienteral. Porque ciertamente, más que provincias, más que provincias, lo que necesitamos es más conciencia. Amable. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RTC Miria.